empezando por lo que está pasando en el Congreso. La semana pasada toda la atención depositada en la Cámara de Diputados y ahora nos trasladamos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Senado Nacional. Esto está pasando ahora. Fernando Fraquelli, buen día, bienvenido. Hola Pablo, Vero, ¿cómo les va? Y bueno, comenzamos la semana como la semana anterior, con mucha expectativa, con reunión de comisión, con debates en este Senado de la Nación respecto al acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, con la diferencia que el acuerdo ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y con un número importante, con una mayoría importante que logró la Cámara Baja aprobar, sancionar, y con ese número viene a iniciarse el debate con los mismos protagonistas, con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Presidente del Banco Central, Miguel Pese, con la titular Mercedes Marcó del PON, la titular de la AFIP, con los mismos referentes del Poder Ejecutivo Nacional que van a venir aquí al Congreso de la Nación a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos ante la gran expectativa periodística que podemos ver aquí en la puerta del Senado? En minutos nada más comienza una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, encabezada por Alfredo Cornejo, el Senador por la Provincia de Mendoza, a la 1, 1 y media reunión que va a encabezar José Mayán del Frente de Todos, también para definir la postura que van a tener en definitiva los senadores nacionales en bloque o de manera particular, porque ya se esperan votos diferentes en lo que tiene que ver con la propuesta que viene de la Cámara de Diputados. Algunos votarán a favor y otros votarán en contra aquí en el Senado. Fer, ya se está hablando de esto de la libertad de acción, ¿no? Para cada uno de los legisladores, obviamente atravesados por el apoyo explícito de los gobernadores. Exactamente, por eso lo que señalábamos. Es la definición que va a tener que tomar el bloque que encabeza José Mayán, también la misma definición que va a tener que tomar el bloque de Juntos por el Cambio, donde aseguran que, como ocurrió en la Cámara de Diputados, una amplia mayoría va a acompañar el acuerdo. Y además, lo que se va a discutir en ambos bloques mayoritarios va a ser la postura esta semana respecto a la sesión, porque el calendario lo que está marcando es que hoy se discute con el Poder Ejecutivo, que mañana van a discutir entre los senadores nacionales a partir de las 2 de la tarde, y habría acuerdo político parlamentario para que el jueves haya sesión en el Senado y se convierta en ley este acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Si les parece, conversamos nosotros con diferentes senadores nacionales, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, y decían lo siguiente. Creemos que es una oportunidad enorme para preguntarles a los miembros del Poder Ejecutivo, que son los que de alguna manera llevaron adelante el borrador del programa con el fondo, las dudas y los interrogantes que tenemos, más allá de que obviamente el proyecto que se aprobó en diputados difiere de lo que venía del Poder Ejecutivo, ahí se aprueba una operación de crédito público para de alguna manera reprogramar la deuda con el fondo. Primero, me imagino como debe ser, un debate lógico, razonable, constructivo, y encontrar la salida que nos permita lograr lo que se ha consolidado en diputado, acompañamiento de la oposición, lo cual me parece sumamente importante entender que si bien podremos tener diferencia, pero lo más importante que hoy como gran desafío hacia el futuro de nuestro país es lograr salir de esta situación compleja, lograr el refinanciamiento de la deuda y encauzar una Argentina que crezca como lo viene planteando el presidente. La idea, ¿le parece a ustedes que esta misma semana sea sancionado en ley? Para mí sería lo más saludable, lograr el consenso, lógicamente, hoy vienen los ministros a plantear en la comisión, se llevará adelante el debate mañana y esperemos que esta semana podamos tratarlo en el Senado, así podemos dar previsibilidad y tranquilidad a la decisión que ha tomado el presidente.